En los Juegos Deportivos Nacionales, el Valle del Cauca sigue indestronable, ya es campeón anticipado y entraron figuras de la natación como Isabel Arcila y Juan Manuel Morales barriendo en este deporte. Las justas terminan este sábado y aquí terminamos deportes. Hasta luego. En la primera jornada de la natación carreras brillaron con los oros Isabel Arcila y Juan Manuel Morales y los equipos de relevos. Hicimos cuatro oros, si no estoy mal fueron siete pruebas, bastante bien, estamos contentos, felices, nadamos muy bien, entonces pues nada, hay que seguir así. El proyecto Valle Oro Puro, de verdad que hemos reforzado el deporte del valle como potencia nacional, estamos liderando con muchísima fuerza, muy contundentes, todos los deportes han sido líderes y ahorita como natación también empezamos. En las pruebas de campo del atletismo, tres medallas de oro, una de ellas con Sandra Lemus en la impulsión de la bala. A mis 35 años pensé que no iba a poderlo realizar, pero Dios y mi madre me decían que siguiera luchando, que yo podía salir triunfadora y darle esa medalla tan importante a nuestro Valle del Cauca. En la tabla de medallería, Valle del Cauca con 155 preseas de oro, Antioquia 98, Bogotá 85, Boyacá con 25 de oro y Bolívar Quinta con 22.